Aquí no hay necesidad de ir a buscar la panadería, la panadería viene a uno, ¿si o no? Fuchica, de mocilio, ¿qué más querés? Fuchica, estamos con todo, esperamos. Buenos días, el pan francés, el pan recién hecho de hoy es mismo, está bueno. Chico, han sido ricos hoy. Aquí hay quesadilla, pero bueno, compré este pan francés, está bueno, voy a darle al perrito. Está bueno, el perrito se merece su desayuno también, vamos a ver. Vaya, perrito. Espere, 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 voy a ver. Ahí está, mire. ¿Cómo que se llama? Ponky. Ponky. Como calabacita, Ponky. Un día lo atropellé, mire, sin querer queriendo comer el carro. Aquí es bien alegre, bien hyper-hyperactivo. Él se me mete mucho cuando abro las puertas y lo agarré sin querer. Ayer así fue cuando nos reunimos. Ah, pues mire. Yo le doy comida de perro así relanceado, pero le doy tamalitos, le doy pan francés. De todo, pues, es parte de la familia, pues, me extraña. Vamos a ver cómo está esta cosa. Aquí le vamos a comprar dos, tres pasadas. Vamos a ver. Dele, dele. Solo queremos tomarle una fotito nomás. Va, hoy sí, lista. Vamos a ver cómo se hace esto, mire. Este es el desayuno de campeones. Este es el desayuno, la chiste cabra. Vaya, me vas a quebrar el bazar. Y es brava, está. ¿Cuánto vale la basadita? Ok. ¿Tú vas a querer también? No, yo no estoy bien. Tío, ¿usted va a querer otra? No, yo no. Ok. Ok. Bueno, entonces, pues, pues, esperado, le voy a dar dos dólares. Uno por la leche y el otro por la espera. Ay, que lo han hecho. Ok. Se ve rico eso, pero... Es buena, ¿va? Pero es que le gusta. Allá, vaya, vaya. No, esta leche es buena. Dicen que es una viagra, dicen. No, así, dicen. Dicen que si uno está muerto, lo levantan. A los muertos, déjale, vamos a dar para ver si es cierto que lo levantan. Uy, uy, ten cuidado. Y así nomás. Le chiste cabra pura. Recién salida de nuevo. Calentita. El diente está más buena que la leche de la vaca. ¿Verdad? Sí. Este es el desayuno de campeones, mirá. ¡Papá! Ella quiere leche. Como dice la canción, pura uva, mami. ¡Papá! Aprovecho, viejo. También, Anno, no quiere. Cuidado con que se nos vaya a quebrar la medicina. Aquí, en la iglesia, está jugando. Y aquí va la vaca pequeña. Y aquí va la vaca pequeña. Tiena, 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 tiena. Y aquí va la vaca pequeña. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Todo el perdido vienes tan sencillo hacer las cosas bien No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahí también va a salir en la foto las hay luz. Ya la vamos a hacer ahí. Ya la vamos a hacer ahí. Sí, a patas andamos. Sí, a patas andamos ahorita. Sí, a patas andamos. Sí, a patas andamos. Sí, a patas andamos. Gracias. Gracias.